Saludos mi gente, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a este canal Anatomía Educando para el Futuro. Yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso. El día de hoy les tengo un contenido interesante. Vamos a hablar del mediastino. Este contenido es muy debatido en el área de anatomía debido a un sinnúmero de patologías que pueden estar relacionadas y abordar el mediastino. Vamos a ver qué es el mediastino, cuáles son los límites, cómo se divide y cuál es el contenido que se encuentra dentro del mediastino. Así que quédense con nosotros, disfruten de este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen notificaciones y pueden compartir nuestros videos con sus compañeros, colegas y amigos. Sin más preámbulo, comenzamos. Bien, primero vamos a definir qué es el mediastino. El mediastino podemos definirlo como una región anatómica que se encuentra localizada dentro de la cavidad torácica. Vamos a ver cuáles son los límites de ese mediastino. Acá le he puesto de manera resumida cuáles son los límites del mediastino, para que todos ustedes se lo aprendan anteriormente, posteriormente, a los lados, superior e inferiormente. Esos son los conceptos anatómicos que ustedes tienen que manejar. Acá tenemos que el mediastino, lo primero que tenemos que saber es que se encuentra localizado entre las regiones pleuro-pulmonares, específicamente entre los pulmones y la capa cerosa que los recubre, que viene siendo la pleura, en este caso la porción mediastínica de la pleura pareta. Vamos a ver esa imagen a continuación. Lo primero que vamos a ver es que esto es un corte coronal, justamente a nivel del tórax y el abdomen. Podemos evidenciar acá ambos pulmones. Estos pulmones, pulmón izquierdo, acá vamos a colocar pulmón izquierdo y este es el pulmón derecho. Vamos a tener acá que lo que recubre a los pulmones es una membrana cerosa denominada pleura. La pleura tiene dos hojas, tiene una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja parietal de la pleura, eso que se ve ahí de color verde, recubriendo ambos pulmones, eso corresponde a la pleura parietal. También hay una pleura que se va a encontrar adherida a ambos pulmones, es la pleura visceral. Tenemos que los pulmones y las pleuras que se encuentran a los lados van a delimitar el mediastino. Tenemos acá cara posterior del esternón. Acá tenemos la cara posterior del esternón. Recuerden que el esternón es este hueso que se encuentra en el pecho, para así decirlo, en términos llanos. Vamos a colocar acá para orientar la imagen. Esto es anterior, esto es posterior, acá es superior y vamos a colocar acá que esto es inferior. Tenemos que el límite posterior del mediastino, será esto, los cuerpos vertebrales, las 12 vértebras torácicas van a formar el límite posterior del mediastino. Tenemos como límite inferior la cara superior del músculo diafragma. Esto que vemos acá es el diafragma. El diafragma recuerden que es un músculo que va a separar la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y es el principal músculo de la inspiración. Recuerden eso. Tenemos acá el límite superior, la base del cuello. Estamos trazando una línea imaginaria para decir que ese es el límite superior del mediastino. Ya tenemos límites laterales, acá en esta vista. Tenemos los límites anterior, límite posterior, límite inferior. Esos son los límites principales que ustedes tienen que saberse con respecto a las estructuras que están delimitando. Recuerden que las estructuras que forman las paredes no van a estar mencionadas dentro del contenido del mediastino. Tengan eso pendiente. Vamos ahora a dividir el mediastino. ¿Cómo lo vamos a dividir? Vamos a trazar una línea imaginaria que va justamente desde el ángulo de Lewis, que será esto que se ve acá, el ángulo external, hasta el cuerpo de las vértebras torácicas T4. Cosa muy importante. Y es que todo lo que está por encima de esa línea imaginaria vamos a llamarle mediastino superior. Todo lo que está entre la base del cuello y la línea imaginaria que trazamos desde el ángulo de Lewis hasta la cuarta vértebra torácica. Todo lo que está por debajo de esa línea imaginaria que hemos trazado acá, entre la línea imaginaria y el músculo diafragma que se encuentra inferiormente, ahí vamos a tener el mediastino inferior. Eso es muy importante. Tenerlo pendiente. El mediastino inferior va a estar dividido especialmente por esa estructura que vemos acá, que es el pericardio parietar. ¿Qué es el pericardio parietar? El pericardio es una membrana cerosa que recubre el corazón. ¿Qué ocurre? Que todo lo que se encuentra por delante del pericardio, a eso le llaman mediastino anterior. Todo lo que está por delante de ese pericardio, entre el pericardio y el esternón, eso corresponde al mediastino anterior. Ahora bien, todo lo que está por detrás del pericardio, entre el pericardio y la columna vertebral que viene siendo el límite posterior, ahí vamos a tener el mediastino posterior. Y todo lo que se encuentra envuerto por ese pericardio, ahí tenemos el mediastino medio. Vamos a ver esto ilustrado. Ven acá, mediastino inferior que se va a dividir a su vez en tres partes. Mediastino anterior que es lo que se encuentra entre el esternón y el pericardio. Mediastino posterior que es todo lo que se encuentra posteriormente al pericardio parietar, entre la columna vertebral y el pericardio. Y el mediastino medio que es todo lo que se encuentra envuerto por el pericardio. Bien, ¿entendieron esa parte ahí? Ahora bien, vamos a ver cuál es el contenido de cada uno de esos mediastinos. Comenzando con el mediastino superior. Acá tengo un listado de lo que se va a encontrar justamente en el mediastino superior. Encontramos el callado de la aorta. Vamos a ver acá el callado de la aorta, que es esta. También podemos verificar arteria brachiocefálica, que es esto que se ve de este lado, la arteria brachiocefálica. Recuerden que la arteria brachiocefálica nace del arco de la aorta. También vamos a tener la porción proximal de la arteria carótida común izquierda. Será esta, de este lado. La porción proximal de la arteria carótida común izquierda se encuentra también dentro del mediastino superior, en su origen. También la arteria subclavia izquierda, que se ve acá posteriormente, pero está tapada por la vena brachiocefálica izquierda. Que también la vena brachiocefálica, tanto la izquierda como la derecha, forman parte del mediastino superior. Acá vamos a ver también la vena ácigos mayor. Esa vena que se ve ahí se llama vena ácigos, que corresponde al mediastino superior y la vamos a ver más adelante en otro mediastino. Esto que se ve acá, la vena cava superior, en su inicio corresponde al mediastino superior. También vamos a encontrar los nervios vagos derecho e izquierdo. Los nervios vagos, que van a estar ubicados acompañando el esófago, justamente por acá. También vamos a encontrar los nervios frénicos. Nervio frénico derecho, nervio frénico izquierdo, específicamente a este nivel. Entre la pleura pulmonar y la vena cava superior, ahí encontramos uno. Acá, de este lado, encontramos el otro nervio frénico. También nervios laríngeos recurrentes. Lo vamos a encontrar el laríngeos recurrente del lado derecho, justamente naciendo debajo de la arteria subclavia derecha. Esa que se ve acá. Y el otro, que va a estar ubicado naciendo debajo del arco de la horta. Es el laríngeos recurrentes izquierdo. La porción superior del esófago. Esto que se ve acá es el esófago, que se va a encontrar posteriormente a la tráquea. También la tráquea pertenece al mediastino superior. El conducto torácico lo vamos a encontrar también acá, justamente, esa estructura que va a desembocar en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo. Lo llaman conducto torácico, que es un conducto linfático mayor. Y también tenemos los vestigios del timo. Miren acá el conducto torácico en una vista lateral del lado izquierdo. Vamos a ver ahora el contenido de la parte del mediastino inferior, comenzando con el mediastino anterior. En el mediastino anterior es el que menos contenido presenta, por lo que este es un espacio muy estrecho que se va a encontrar entre el esternón y el pericardio. Ahí lo que vamos a ver, los vestigios del timo y también los vasos mamarios internos. Pon atención. Esto que se ve acá corresponde al timo. Recuerden que el timo involuciona y en un adulto, por lo general, no va a presentar timo. Esto que se ve acá, que lo vamos a encontrar tanto en el mediastino anterior como en el mediastino superior. Recuerden eso. También vamos a encontrar estas estructuras que se ven acá, descendiendo por detrás de los arco costales, que se evidencian acá, la cara posterior de los arco costales, entre los músculos transversos del tórax o triangular del esternón. Acá lo vamos a tener. Esos son los vasos mamarios internos, tanto la arteria mamaria interna o torácica interna, y la vena mamaria interna o torácica interna. Esos son los elementos que vamos a tener dentro del mediastino anterior. En los conceptos clínicos, muy importante tenerlo en cuenta, y es que uno de los tumores más frecuentes que se observa a nivel del mediastino anterior es un tumor del timo, denominado timoma. El timoma es el tumor más frecuente del mediastino anterior, porque es el único órgano que vamos a encontrar justamente a ese nivel. Vamos a ver ahora la parte del mediastino medio. En el mediastino medio tenemos acá los contenidos. Es mucho mayor que el mediastino anterior, como vimos que el anterior solamente presentan dos estructuras importantes, que son los vasos mamarios internos y el timo, o sus vestigios. Acá vamos a tener que el mediastino medio, recuerden que es todo lo que se encuentra envuelto por el pericardio. En este caso vamos a ver todas estas estructuras que vemos aquí. Entonces lo primero que tenemos es el corazón. Lo que sale del corazón es la arteria aorta ascendente. Esta porción que se ve acá, la porción ascendente de la aorta, recuerden lo que está envuelto por el pericardio. Tenemos la parte terminal de la vena cava superior, esa porción que se ve ahí que también envuelta por el pericardio. Ya la porción donde se forma pertenece al mediastino superior. La vena ácigo es mayor, la parte que desemboca a nivel de la vena cava superior, esa va a pertenecer al mediastino medio también. La terminación de la vena cava inferior será esto que se ve acá, terminación de la vena cava inferior, como se encuentra ahí justamente envuelta por el pericardio. Luego de que atraviese el diafragma, vamos a encontrar en el mediastino medio. La arteria y la división de la arteria pulmonar, esto que vemos acá es la arteria pulmonar y su división, que va a ser la arteria pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. Se encuentra contenida en el mediastino medio. Esto que vemos acá también es la misma arteria pulmonar, pulmonar derecha y la pulmonar izquierda. Recuerden eso. La porción terminal de las venas pulmonares, esto que vemos acá son las cuatro venas pulmonares. Esas cuatro venas pulmonares, recuerden, van a desembocar a nivel de la aurícula izquierda. Por lo tanto, se van a encontrar en el mediastino medio. Y por último, podemos tener acá esas estructuras que son los nervios frénicos, derecho e izquierdo. Esto que se ve descendiendo acá, nervio frénico derecho y este que se ve acá, nervio frénico izquierdo. Recuerden, va a estar ubicado justamente entre la pleura y el pericardio, acompañado por los vasos pericardiofrénicos que también van a estar contenidos dentro del mediastino medio. Recuerden que estoy poniendo solamente los contenidos más importantes que ustedes pueden conocer como estudiantes de medicina para que no se lo olviden. Acá se lo he escrito cada uno de ellos. Por último, vamos a ver ahora el contenido del mediastino posterior. Acá vamos a ver los siguientes. Tenemos la porción ascendente de la aorta, bifurcación de la tráquea, el esófago. Recuerden, la tráquea no siempre va a estar, pero hay una discrepancia en que algunos autores ponen la tráquea, otros no ponen la tráquea. Pero como la división entre el mediastino superior y el mediastino inferior es la bifurcación de la tráquea, según algunos autores. Vamos a tener también otra cosa muy importante y es que el elemento más anterior del mediastino posterior, como sale en los exámenes, asimismo. ¿Cuál es el elemento más anterior del mediastino posterior? Ahí tenemos el esófago. Es el elemento más anterior del mediastino posterior. Aquí vamos a verificar las estructuras. Esto que se ve acá es el esófago. Recuerden, el esófago es el elemento más anterior del mediastino posterior. Y el mediastino posterior es todo lo que está detrás del pericardio parietal. Tenemos acá la porción descendente de la aorta. Esta es la aorta torácica o descendente. Tenemos también acá bifurcación de la tráquea. Eso que señalamos ahí es la bifurcación tráquea a nivel de T4. En el vivo es a nivel de T5. La vena hemisácigos y la ácigo mayor vienen acá del lado derecho y la hemisácigo del lado izquierdo. Tenemos también otra cosa muy importante y es que los nervios vagos, derecho e izquierdo, que van a acompañar al esófago, lo vamos a encontrar también en el mediastino posterior. Miren acá, nervios vagos. Se van a encontrar acompañados también nervios de la cadena simpática. Eso que vemos aquí son esas estructuras que se ven ahí, pertenece a la cadena simpática. También tenemos los elementos más posteriores del mediastino posterior y son los vasos intercostales posteriores. Miren acá. Esos vasos intercostales posteriores que van a nacer justamente de la arteria aorta torácica, al nacer de la arteria aorta torácica, vamos a encontrar ahí, mejor dicho, el paquete vasculonervioso intercostal posterior. Esos serán los elementos más posteriores que vamos a evidenciar en el mediastino posterior. También tenemos, para que no se olvide, ganglios linfáticos. Dentro de esto vamos a tener el conducto torácico, muy importante, que lo vimos en el mediastino superior. También lo vemos en el mediastino posterior. Nódulos linfáticos mediastínicos posteriores, también lo encontramos acá. Y las arterias intercostales posteriores, que ya mencionamos, que son los elementos más posteriores del mediastino posterior. Y la porción terminada de la vena hemiácigos, que es esto acá. Porción terminada de la vena hemiácigos, que va a terminar en la vena ácigo mayor. En un corte transversal, en una tomografía, podemos evidenciar las estructuras del mediastino. Eso es también muy importante en caso de algún tumor en el mediastino anterior, mediastino medio, mediastino posterior. Recuerden también que los tumores más frecuentes del mediastino posterior son los chuanomas. Pongan eso en atención. Los chuanomas, específicamente, lo que van a afectar la vaina de mielina, que justamente las células de chuan, recuerden que son los productores de mielina, fuera del sistema nervioso central. Y ellos van a afectarse acá, produciendo tumoraciones. Esas tumoraciones se denominan chuanomas, que es específicamente una neoplasia de las células de chuan. Eso tienen que tenerlo pendiente. También a nivel del mediastino medio, lo que se puede observar como una tumoración, o el tumor más frecuente del mediastino medio, dependiendo si es niño o adulto, vamos a tener acá el myxoma, si es un niño, que es un tumor del corazón. Y si es un adulto, vamos a tener que el tumor más común viene siendo del corazón, un ractomioma. En este caso, esos son los tumores más comunes que podemos evidenciar en el mediastino medio. Vamos a ver ahora el corte transversal que les mencioné. Acá tenemos el corte transversal, donde vamos a evidenciar el corazón, mencionamos que entre el esternón y el pericardio, esa estructura ahí es el mediastino anterior. Lo que se observa acá, posteriormente, al corazón, eso es mediastino posterior. Miren ahí. El mediastino posterior, esos son los elementos que se evidencian a este nivel. Y ya todo lo otro, lo que está envuelto por el pericardio, viene siendo el mediastino medio. Recuerden, mediastino medio envuelto por el pericardio. Entonces, lo que no envuelve el pericardio, viene siendo mediastino posterior atrás, mediastino anterior delante. Acá tenemos el esófago, mencionamos que es el elemento más anterior del mediastino posterior. Altera ultratorácica o descendente. Y acá vamos algunas venas que van a estar justamente del lado izquierdo y del lado derecho. La hemiácigos del lado izquierdo y la ácigos mayor del lado derecho. Y por último, acá vemos las diferentes estructuras. En esta imagen se pueden evidenciar también acigos mayor, los vasos intercostales posteriores acá, y nervios vagos acompañando al esófago, arteria aorta torácica o descendente. Y miren la vena acigos mayor desembocando en la vena cava superior. Esa es una vista donde podemos evidenciar mediastino posterior y las estructuras que fueron extraídas del mediastino medio. Dígase corazón y los vasos, específicamente acá una parte de las venas pulmonares se pueden evidenciar. Y también la bifurcación de la arteria pulmonar, que es a nivel también de la cuarta vértebra torácica. Hasta aquí señores el video de hoy. Espero que hayan disfrutado y entendido este contenido. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que les lleguen notificaciones. Y compartan estos videos con sus compañeros, colegas y amigos. El Dr. Renoso estuvo con ustedes y nos vemos en una próxima.